Pakistán es un país culturalmente rico conocido por su belleza natural, tradiciones, comida y por supuesto lugares históricos. Se ha sentado en la incrucijada de la civilización, desde los albores de la humanidad. Todos estos sitios son restos increíbles, del pasado extenso y diverso de Pakistán, y visitarlos albergará un viaje rico y cultural, a través de la historia de este país. Fuerte Rotas. También conocido como Kila Rotas, es una fortaleza ubicada cerca de la ciudad de Gelum, el enorme y aparentemente indestructible fuerte de Rotas, fue construido por Sher Shah Suri en 1541, y hoy en día permanece completamente intacto. La circunferencia de los muros se extiende por más de cuatro kilómetros, y ayudaron al emperador a disuadir a los miembros rebeldes del público, y al regreso del emperador Humayun luego de la victoria de Suri contra él. Un ejemplo audaz de las capacidades, de la arquitectura militar musulmana de la época, el fuerte tiene una importancia cultural particular, ya que es el único ejemplo existente de arquitectura, creado en la época del gobierno de Sher Shah Suri. A pesar de su uso militar, los detalles del fuerte son muy bonitos, y su ubicación en la cima de una colina, hace que tenga unas vistas ejemplares de los paisajes circundantes. Fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1997, por ser un ejemplo excepcional, de la arquitectura militar musulmana de Asia Central y del Sur, se dice que el fuerte es uno de los más grandes del subcontinente. Necrópolis de Makli. En la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán, cerca del delta del río Indo, hay un enorme cementerio con 500.000 tumbas y sepulturas repartidas en un área de unos 10 kilómetros cuadrados. La necrópolis de Makli, que se concentra en el borde de la meseta de la colina Makli de 6,5 kilómetros de largo, y estaba conectada con la cercana ciudad de Tata, que una vez fue una metrópoli y centro de la cultura islámica, es un testimonio excepcional de la civilización de Sindh, desde el siglo XIV al XVIII. Puede que no haya mejor lugar para reflexionar sobre el flujo y reflujo de los imperios culturales en Pakistán de la necrópolis de Makli, situada a unos 100 kilómetros al este de Karachi. Ocupando más de 10 kilómetros cuadrados, la necrópolis de Makli alberga hasta un millón de tumbas. El más grande y elaborado, de los cuales ha sido elogiado como un testimonio de la cultura sindhi, que fusiona influencias musulmanas, hindúes, persas, mogoles y gujarati. Tumba de Hasrat Ruk Ealam Construida dentro del fuerte de Multan que es un hito en sí mismo, la tumba de Hasrat Ruk Ealam es un ejemplo simplemente hermoso de la arquitectura que existió antes de Mughal. Muchos lo consideran el corazón de Multan, y su singular magnificencia no tiene rival. Ruk Ealam se traduce como pilar del mundo, y la tumba se construyó a principios del siglo XIII después de Cristo. De forma octogonal, la tumba tiene una cúpula blanca en el centro, con cúpulas circundantes más pequeñas del mismo color, y detalles en azul turquesa por todas partes. Mostrando elaboradas decoraciones y ladrillos en todas partes, una característica notable es un nicho, o mihrab, que es el más antiguo de su tipo en todo el sur de Asia. Fuerte de Lahore El fuerte de Lahore, también conocido como Shajikila o Fuerte Real, está situado en la ciudad amurallada de Lahore. Es una de las atracciones turísticas de Lahore, el fuerte se extiende a lo largo de 20 hectáreas. El fuerte también contiene 21 monumentos que datan del reinado de Akbar. Los emperadores posteriores también hicieron cambios en el fuerte. Shah Jahan agregó preciosos mármoles y diseños florales al fuerte. Durante el reinado de los Sikhs en Lahore, el fuerte actuó como residencia del emperador Ranjit Singh, fundador del imperio Sikh. Lahore floreció en los siglos XVII y XVIII bajo el dominio del imperio mogol. En 1981, el fuerte fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su repertorio excepcional de monumentos mogoles. Además, es famoso por su Shish Mahal, que se encuentra en Schaumburg Block. Con una población de 11 millones, Lahore es una metrópolis próspera con una amplia gama de experiencias culturales. Algunos de los sitios del patrimonio cultural más populares de Pakistán, se construyeron durante esta época. Tah-Ibahi. Tah-Ibahi, también conocido como el Trono del Manantial de Agua, es un sitio arqueológico indoparto ubicado en Mardang. Hay muchas cosas que hacer en la ciudad, pero debes visitar este lugar, ya que es una de las reliquias más imponentes del budismo en todo Gandhara. El monasterio budista fue fundado en el siglo I después de Cristo, y los budistas usaron el lugar hasta el siglo VII. Tah-Ibahi fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Hay cuatro áreas principales del complejo Tah-Ibahi, la primera es la estupa Kur, que es un grupo de estupas ubicadas en un patio central. La segunda área consta de cámaras monásticas, que consisten en celdas individuales dispuestas alrededor de un patio, salones de actos y un comedor. Luego hay un complejo de templos, que consta de estupas y es similar a la estupa Kur, y por último, existe un complejo monástico tántrico, que consta de pequeñas celdas oscuras con aberturas bajas, que pueden haber sido utilizadas para ciertas formas de meditación tántrica. Los arqueólogos consideran que el complejo, es particularmente representativo, de la arquitectura de los centros monásticos budistas de su época. La propiedad inscrita se compone de dos partes separadas, que son ambas del mismo periodo de tiempo. Mergar. Cerca de la desembocadura del Paso de Bolán, en la llanura de Cachi, hay varios montículos pequeños que conforman el sitio arqueológico de Mergar. Están a unos 30 kilómetros de la ciudad de Sibi, y están situados cerca de la orilla oeste del río Bolán. Los depósitos arqueológicos, que cubren unas 250 hectáreas, están en su mayoría profundamente enterrados bajo acumulaciones de aluvión, aunque en algunos lugares se pueden ver edificios in situ, degradándose en la superficie. Los restos excavados ahora visibles del sitio están formados, por una colección de importantes edificios compartimentados de ladrillos de barro. Se desconoce el propósito de estos apartamentos subdivididos, que se construyeron con ladrillos de barro plano convexos moldeados manualmente, sin embargo, se supone que muchos se usaron para almacenamiento, en lugar de fines residenciales. Hace 9000 años se fundó el pueblo neolítico de Mergar. Hoy en día, los sitios arqueológicos son aclamados como la evidencia más temprana de agricultura, ganadería y pastoreo en el sur de Asia. Mezquita de Wazir Khan. Una mezquita detallada de sustancia asombrosa, la mezquita Wazir Khan está decorada, en gran parte con mosaicos intrincados, por lo que se ha hecho famosa. El mosaico contiene elaboradas decoraciones florales y orgánicas, contrastadas con diseños geométricos, cuyos colores brillantes lo convierten, en uno de los mejores ejemplos existentes del trabajo de mosaico Kashani. Ubicada en Lahore, la mezquita también contiene la tumba de la figura venerada Siet Muhammad Ishaq, y esta tumba en realidad es anterior a la mezquita misma. Construida durante siete años, la mezquita es una sorprendente piedra arenisca roja, y tiene un gran patio central dividido en dos. Mohen Jodaro. Es un sitio arqueológico ubicado en la provincia de Sin. Mohen Jodaro también es conocido como el Montículo de los Muertos. La ciudad fue abandonada en el siglo XIX a.C. por razones desconocidas. Mohen Jodaro se construyó alrededor del año 2500 a.C., y se dice que es uno de los asentamientos más grandes y antiguos del Valle del Indo. Mohen Jodaro se encuentra al oeste del río Indo, en el distrito de la Arcana, es uno de los mejores lugares para visitar. Las ruinas demuestran, una de las primeras confirmaciones físicas de la planificación urbana, puede que no sepamos el verdadero nombre de este imperio primitivo, y solo un tercio del sitio ha sido excavado hasta la fecha. La ciudad fue redescubierta en 1920, y desde entonces se han llevado a cabo importantes excavaciones en la región. La ciudad fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, la integridad del trazado de la ciudad es el testimonio de la prominencia de los habitantes. Sin embargo, sabemos que representa una de las civilizaciones más antiguas, más grandes y más urbanizadas del sur de Asia. Desafortunadamente, debido a la falta de conservación, los expertos advierten que sin las medidas adecuadas, el sitio habrá disminuido por completo hasta 2030. Taksila. Es una ciudad antigua ubicada cerca de la ciudad de Rawalpindi. Taksila significa ciudad de piedra cortada en sánscrito. Se encuentra a 32 kilómetros al noroeste de Islamabad y Rawalpindi, cerca de la famosa Gran Carretera Troncal. Taksila, uno de los sitios más visitados de Pakistán, generalmente se considera uno de los sitios arqueológicos más importantes de Asia. Esto se debe a su representación precisa de las distintas etapas de progresión, entre el siglo V antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, tiempo durante el cual el sitio estuvo en su apogeo. Cuando estaba activa, Taksila era una universidad y un centro educativo para budistas, y atraía a peregrinos de toda Asia. El famoso arqueólogo Sir Alexander Cunningham, redescubrió las ruinas de Taksila a mediados del siglo XIX. Hoy se erige como un laberinto de ruinas que consta de cimientos, mezquitos, mezquitas y varias estupas, la más grande de las cuales, la Gran Estupa, se considera la más importante. El área sigue siendo importante en las tradiciones budista, hindú y jainista, y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y atrae a más de un millón de peregrinos y turistas al año. Mezquita Shah Jahan. Considerada como la mezquita más grande del mundo, con noventa y tres cúpulas, la mezquita Shah Jahan en la ciudad de Tata es un lugar de visita común, especialmente para aquellos que han ido a la cercana colina Makli. Las noventa y tres cúpulas son blancas, lo que brinda una vista excepcional del edificio desde lejos. Debido a su tamaño y número de cúpulas, es famoso por su acústica y los ecos que crean las formas internas. Esto permitió que un mayor número de personas asistiera a las oraciones, y cuando se habla por encima de cierto decibelio, se puede escuchar en toda la mezquita. Se pueden ver intrincados diseños geométricos de estilo iraní en toda la estructura, y los ladrillos rojos y los mosaicos azules crean un contraste sorprendente. Templos Katas Raj. Katas es un complejo de múltiples templos, que están interconectados con la ayuda de pasarelas. Se encuentra cerca de Kalar Kajar, a una altitud de 610 metros sobre el nivel del mar. El complejo está rodeado por un estanque llamado Katas, que los hindúes consideran sagrado. Los templos están ubicados cerca de la ciudad de Chohasaidansha, y están cerca de la autopista M2. Según las leyendas populares, el estanque del complejo fue creado por las lágrimas del señor Shiva, que derramó en memoria a su difunta esposa, Sati. Otra tradición afirma que la deidad hindú Krishna, puso los cimientos del templo, y estableció un shibling hecho a mano en él. El estanque ocupa un área de dos canales y quince marlas, con una profundidad máxima de 6 metros. Los peregrinos hindúes de la India compiten cada año, por las pocas visas disponibles que les permiten visitar este lugar sagrado. Es uno de los destinos de peregrinación hindú más importantes en Pakistán. Jarapa. Ubicada a unos 200 kilómetros de la Jorre en el distrito de Montgomery de Punjab, Jarapa es el sitio de un importante asentamiento antiguo, de la civilización prehistórica del Valle del Indo, que data de hace 5.000 años. Las excavaciones, que comenzaron alrededor de 1920, revelaron una civilización excelente en la planificación urbana, y otros aspectos de la vida cotidiana. La ciudad contaba con pozos de agua potable, y un sistema altamente sofisticado de eliminación de desechos. Todas las casas estaban equipadas con letrinas, casas de baño y drenajes de aguas residuales, que desembocaban en tuberías principales más grandes, y finalmente depositaban la mezcla fértil en los campos circundantes. Los jarapanos eran un pueblo agrícola, cuya economía estaba predominantemente dominada por la horticultura. Se construyeron graneros masivos en cada ciudad, y los expertos están de acuerdo en que lo más posible, es que haya una burocracia elaborada para distribuir la riqueza de los alimentos. El valle del río Indo está relativamente seco ahora, pero aparentemente estaba bastante húmedo, cuando los jarapanos prosperaron allí. Los historiadores y arqueólogos acuden en masa al museo, para ver artefactos raros de la civilización del valle del Indo, incluidos juguetes de terracota, figurillas de animales y utensilios de bronce. Colina Makli. La increíblemente vasta, antigua y elaborada colección de monumentos funerarios en Colina Makli, es asombrosa. Ubicada a las afueras de Tata, Colina Makli es la estructura de necrópolis musulmana, más grande que existe en la actualidad. El sitio es un modelo de la provincia de Zin y su época dorada, que duró cuatro siglos, desde el siglo XIV hasta el XVIII. Hay evidencia de un estilo de grandiosidad extrema, con coloridos mosaicos que detallan y patrones decorativos tallados en la piedra. Los azulejos esmaltados de muchas de las decoraciones señalan los lazos con Irán. Aproximadamente medio millón de tumbas y sepulcros, están salpicados dentro de este sitio de quince kilómetros cuadrados, y el uso variable de ladrillo y piedra ha significado, que con el tiempo ha sufrido diversos grados de degradación. Hirán Minar. Ubicado en Sheikupura, Hirán Minar es un complejo de principios de la era mogol, que se completó en el siglo XVII. También es conocida como la Torre de los Venados. El complejo fue construido por el emperador Jahangir, en honor a su antílope mascota llamado Mansrach. El Hirán Minar está ubicado en Sheikupura, una ciudad al noroeste de la Hore. Otro lugar histórico famoso ubicado cerca de Hirán Minar, es el fuerte Sheikupura, que también data de principios del siglo XVII. Se puede acceder a ambos sitios desde la Hore, a través de la autopista M2. La estructura del complejo también es muy interesante, consta de cuatro minaretes de diez metros de largo. El complejo también cuenta con una enorme piscina y un pabellón que le da más belleza y gracia. Hay increíbles piscinas en Karachi, para sumergirse en los veranos. El Noor Mahal. Noor Mahal, ubicado en la ciudad de Baja Walpur, es una representación de belleza y clase. Fue construido en 1872, por el náhuap de Baja Walpur durante el Raj Británico. El mapa de la ciudad y las monedas de oro, también fueron enterrados en los cimientos del Mahal. Además del exterior del Mahal, el interior también habla de elegancia y gusto exquisito. Gran parte del hermoso mobiliario del Mahal, fue importado de Inglaterra e Italia. La construcción del edificio se completó en 1875, el Mahal se extiende sobre un área de 4.140 metros cuadrados. Tiene 32 habitaciones incluyendo 14 en el sótano, 6 terrazas y 5 cúpulas. Nahuap Muhammad Baja Wal Khan, el quinto, agregó una mezquita al palacio en 1906. El edificio fue declarado monumento protegido en septiembre de 2001, por el Departamento de Arqueología del Gobierno de Pakistán, y ahora está abierto al público en general. Gracias por ver el video.